la música lo indica dos de la madrugada damos inicio a una nueva sesión del pueblo fantasma a través de la noche de ADN y ahora sí a pedido del público ha llegado a nuestro estudio don César Parra ¿Cómo estás César? Muy buenas noches bienvenido acá a la noche de de ADN ¿Cómo te sientes sin el otro César? Bueno por lo menos hoy día se produce esa confusión oye César 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 claro claro así que saludos por Nicolás ¿Ah? Ojalá que no te dé miedo después que nos retiremos de pueblo fantasma no vamos a contenernos vamos a poner a prueba vamos a escuchar unas historias escalofriantes obviamente que los saludos de rigor desde Bisbiria a las bases de Antártico como a la gente le gusta claro al brujito de Renca que está por ahí a la Giovanna de Buin a la brujita de Edel de Valparaíso ¿Ah? Que me dice que te queda ahí en el pelo corto ¿Sí? Puede ser Juan Los Ángeles Juan de Los Ángeles a la Solea Godoy ¿Ah? Y así sucesivamente vamos a ir saludando a medida que avance el programa Claro que sí y también los que están esperando ansiosamente a ver por favor ¿Qué tenemos por acá? A ver sí porque aquí hay varios de nuestros auditores que están pidiendo obviamente ah claro Luis de Valparaíso Luchito de Valparaíso Luchito de Valparaíso Luchito de Valparaíso sí aquí tenemos Luchito de Valparaíso que también está esperando a que está esperando obviamente para para empezar con nuestro nuestro espacio de hoy ¿Qué más tenemos por acá? Creo que a Luis tenemos también a ah sí pues a Paola de Noruega. Bueno la Paola es muy fan de hecho ella es en parte responsable que yo esté aquí hay que decirlo siempre eh Christian de Valdivia Phil de Quique ahí siempre presente y vamos con la primera historia pues. Vamos vamos a escuchar atentos. A ver. Hola César te envío mi historia ya hace varias noches que he estado durmiendo mal despierto en la madrugada porque me siento observada y al despertar veía en una esquina de mi pieza muy cerca de los pies de mi cama una especie de masa negra gruesa y larga como de un metro ochenta como si me estuviese mirando yo sentía que me miraba me pasó tres noches seguida en donde estaba ahí y sentía que quería acercarse yo lo único que tendría hacer es encomendarme a mis ángeles y aprender las luces o abrir la cortina solo quería luz una vez había luz y esta cosa una vez que había luz y esta cosa desaparecía esto me pasó tres veces seguidas una noche mientras dormía ya viajé a una Alemania antigua allá como si estuviese viendo una película estaba ancha tenía ya que había viajado antes a otros lugares me puse a recorrer el tren los hombres con vestimenta antigua habían cuartos en el tren y yo entre a uno pude ver un espíritu de un hombre con boina lentes camisa blanca suspensores y un pantalón café volgado pensé que era un espíritu porque se veía distinto a los demás traslúcido vi que estaba mirando detrás de mí y se iba como si estuviera huyendo al darme cuenta la vuelta vio a una mujer horrible pelo largo como si lo tuviese enredado cara alargada había algo en ella que era anormal en su físico no sé cómo explicarlo tenía un parecido a la famosa momo mormo esta imagen imagen que anduvo circulando en redes claro su rostro arrugado yo sentía que era mala ella me mira y me toma de la mano y me dice tú no eres de aquí mira o sea si vamos resumiendo ella tuvo un viaje astral donde fue a otra época otro tiempo a una alemana antigua claro y como que alguien la única que la advierte es esta entidad horrible que le dice tú no eres de aquí la ves dentro del sueño ella estaba disfrutando este viaje mirando seguramente pensando que no era no era vista por la gente que ella miraba hasta que esta cosa se fija en ella y me servirás allá en eso me arrastra a una silla y me sienta me afirma con sus manos asquerosas como si fueran sogas y me dice ahora recibirás lo que tengo que darte hay y yo consciente estaba histérica forcejeada con esta cosa o mujer lo que sea y yo en mi cama sentía que hacía el mismo movimiento de forcejeo o sea en el fondo digamos que incluso antes que iniciaba su viaje astral esta cosa esta mujer esta mormo claro era la cosa negra que ella veía en la esquina desde hace tres noches y por ende lo que estaba pasando en el sueño también estaba pasando en la realidad en su cama claro wow se encontró con este claro con esta con esta especie como de viajera interdimensional o cosa interdimensional quería despertar urgente empecé a sentir que algo trataba de entrar a mi cuerpo y yo le decía tú no puedes hacer eso no puedes disponer de mi cuerpo y ahí entré todo con todo y con todo el poder me acordé y le dije yo no te permito que me posea yo no autorizo lo que estás haciendo hago uso de mi libro albederío dicho esto y el forcejeo terminó me despierto tirando patada y me pongo a gritar la frase yo abuso de mi libro albederío y le grito a mi cumpa que prenda urgente las luces ahora las cortinas y me pongo a rezar y a llamar a todo ser divino estaba gritando me caían las lágrimas estaba en shock wow mi cumpa me dice me calmó después de dos horas yo no pude seguir durmiendo a pesar de que era de noche aún recibí el día despierta los días siguientes no podía dormir tenía miedo de que si viajaba nuevamente me iba a encontrar con esta cosa viaje astral eso entiende sabía que ella o esa cosa me quería meter algo en el cuerpo hacer una posición malina que si yo y me daba pavor ya del cansancio de día sin poder dormir ocurrió lo inevitable me dormí y al día siguiente desperté con mi gata echada al lado de mi cama viste los gatitos son transmutadores de energía viste no soñé no viajé y pienso que fue porque mi gata me cuidó porque tengo entendido que esa es su habilidad justamente por lo que estos son transmutadores de energías negativas e independientemente sé que me ayudó ahora anda para todos lados conmigo no se despega de mí y eso me produce tranquilidad me es difícil contarte esta historia porque es reciente y aún me da pavor volver a recordar lo que viví lo que más me impactó es que ella me tocó y yo lo sentí sentí toda la interacción y en mis viajes anteriores yo solo era una espectadora no sé a qué se pudo deber pero mi cuerpo en mi cama también reaccionó a la amenaza y pateaba y se movía como si estuviese conmigo en ese tren tal vez antes no era consciente de esa sintonía pero fue fuerte aún me dan escalofríos y me duele el estómago de verdad pasó no fue un sueño y tampoco una parálisis de sueño porque yo estaba consciente y si me podía mover lo que me costó fue abrir los ojos despertar o hay que increíble la experiencia porque a ver estamos hablando de que efectivamente la gente tiene la posibilidad incluso hay tutoriales hay libros de cómo programar tus sueños de cómo realizar viajes astrales exacto pero contemplar la posibilidad de que alguien te atrape de que alguien esté sea consciente de tu viaje y te diga tú no perteneces aquí y te quiera agredir en medio de ese viaje astral quizás qué consecuencias puede tener por sí o sea imagínate quizá a ver difícil para imagínate si ella no habría sabido reaccionar y esta cosa finalmente entra en ella habría sido una posesa más y en el fondo no sabríamos el origen de esta posición claro que fue el encuentro con esta especie de ente interdimensional que la estaba vigilando si hay gente que le han ocurrido cosas parecidas una intervención en sus viajes astrales de una entidad negativa que nos manden por favor el whatsapp sí sí pues a adn al whatsapp de adn claro el más 5 6 9 7 7 7 2 7 5 7 2 eso nos vamos a recibir inmediatamente si es que han tenido interrupción de sus viajes astrales por entidades malignas a ver y había gente que no ha sido o que ha tratado de evitar de dormir producto de todo absolutamente no y o sea a ver mira hay efectivamente hay gente que no controla los viajes astrales y que de repente dicen veo mi casa y veo gente que no pertenece a esta casa veo mi casa pero veo gente que no es mi familia esos son viajes astrales efectivamente se conectan o con espíritus de difunto o con tiempos distintos de la casa donde viven claro y eso se requiere supervisión por absolutamente mira por lo menos pero como te digo se puede aprender a hacerlo pero también te puede suceder de forma incontrolada simplemente como una especie de habilidad entre comillas que posees por naturaleza claro y que te toque salir a volar etcétera y y quizás con que te encuentres así que vamos a esperar los testimonios de la gente al respecto así es aquí lo vamos a tener a estar expectantes y por cierto saludos para Diego Pachanga que está atento ahí en Cauca. No Diego Pachanga sí se ha puesto las pilas. El cólito fantasma. Hola César te envío mi historia para pueblo fantasma un saludo y un abrazo me llamo Bastián. Ah bueno. Eh me llamo Bastián y cada vez que se puede lo escuchamos con mi polola o la repetición en YouTube. Quería contar mi historia y me confirma si puedes seguir si puedes según me confirmas que puede ser según tu conocimiento. Escuchemos. Febrero dos mil diecinueve hace exactamente un año tipo seis eh PM de la tarde pesqué mi bici para subir algunos cerros en lo Miranda. Ya. Un pueblito que queda cerca de Doñigüe y Rancagua. Sí, sí conozco lo Miranda. Aún se ven algunos huesos con sus caballos cabalgando para que te hagas una idea. Sí, pues si no se ven huesos ahí en Doñigüe donde los vamos a ver. Obvio, ¿no? Y suena muy campeste todavía. Claro, muy absolutamente. Todavía se mantiene a regalar la tradición del hueso. Iba camino al cerro y encontró un camino de tierra que subía directamente. Así que lo tomé. En algún momento levanté la vista y en unos cincuenta, hacia unos cincuenta metros vi a un perro negro echado a la mitad del camino. Ya. Soy técnico veterinario, así que la vista no me engañe con animales. Bajé nuevamente la mirada intentando no pisar los camotes de la ruta y cuando lo subí nuevamente, en el mismo lugar no había nada. Y en cambio había una gran piedra. Me detuve a cachar si estaba alrededor del perro, pero nada. El lugar era cubierto con muchos árboles al costado del camino, así que se veía poco. Seguí subiendo, dándole poca importancia a esta situación. Estuve una horita más o menos subiendo, pero siempre con la sensación de que alguien me observaba, me seguía o observaba, al punto de parar en reiteradas veces, para ver si es que había otro ciclista o algún compadre haciendo trekking que me quisiera pasar, pero nada. Hasta que en algún momento decidí bajar porque ya era algo amenazante. Ojo, nunca lo asocia el perro. Me pareció extraña la situación. Cuando se la conté a mi polola, así que decidimos buscar en San Google y apareció que en estas tierras aún se pueden encontrar ciertas brujas o brujos. Dame tu opinión. Saludos. A ver, efectivamente, hay brujitos que se pueden transformar. De hecho, hay una polémica abierta en Pueblo Fantasma, mi querido Nicolai. Ya. Y es que nos llegó un audio la semana pasada, ¿te acuerdas que el famoso tuetue? El tuetue, sí. Hubo opiniones en conchada. Sí, sí. Algunos decían, esto es el tuetue, el animal mítico, el animal en que se transforman los brujos. Y otros decían, no, este es el chunchón. Ahora bien, el chuncho tiene su carga de mala vibra, pero no es efectivamente un brujo. Todavía estamos a la espera de este canto verdadero del tuetue. Dicho esto, sí, por las formas más tradicionales en que un brujito se puede transformar, es efectivamente en tuetue, es efectivamente en perro negro. Cuántas historias de perros negros hay a través de toda nuestra geografía. Yo creo que ese es el caso de lo que le pasó a nuestro amigo. Ahora bien, hay otra posibilidad más remota, y es que efectivamente sea una especie de pequeño demonio que está cuidando un entierro por ahí cerca. Sería bueno saber si es que hay historias de entierros en lo Miranda, aparte de historias de brujo. Claro. Vamos con... Ah, mira, espérate. Hoy la... ¿Qué nos vamos? Lo que me pigue la gente y quieren que hable del crimen de los galindos. Ya, lo vamos, vamos a ver si podemos hablar del crimen de los galindos. Ah, sí. A ver, mira, a propósito, alguien nos mandó las instrucciones exactas, si es que tú necesitas la ayuda de los monjes del Brasil. Así que pongan todos atención. Claro, sí, los conozco. Todos tenemos historia con los monjes. Sí. Ah. Los monjes del Centro Tupiara del Brasil atienden gratuitamente a personas de todo el mundo. Por eso es importante el tener paciencia al esperar una respuesta de su parte. La manera de ponerse en contacto con ellos, vayan anotando, pongan atención, es a través de carta tradicional, escrita a mano. ¿Hace cuánto, Gricolai, que no escribí una carta a mano? Muchísimos años. Yo lo vi desde niño. Yo por lo menos también. Yo creo que por lo menos fácil. La última carta. Veinticinco o treinta años que no escribo una carta a mano. Claro. Bueno. Esa la relación a distancia. Sí. Ahora, uno antes esperaba anunciar el cartero, el cartero trae puras cuentas, bueno. Sí. Increíble. Bueno. Algunos pedidos de internet. Claro. Mira, ya se tiene que ser una carta tradicional. Y ellos piden un procedimiento específico. Uno, escribir una carta manuscrita con lechas claras y palabras sencillas que indiquen lo siguiente. Nombre del enfermo. O sea, son tantas las peticiones que deben recibir que obviamente esto tiene que ser conciso. Claro. Nombre de quien escribe o representa, en caso de ser otra persona, edad del enfermo, diagnóstico médico, dirección donde estará el enfermo para realizar la operación. Claro. Luego relatar brevemente los síntomas y proceso de la enfermedad. Dígas hasta qué punto ha llegado. Los monjes piden no adjuntar exámenes, solo un breve relato de la enfermedad y su evolución. O sea, no hay que enredarse con exámenes. Claro, porque no tiene sentido. O sea, imagínate la cantidad de solicitudes que piden. Claro. Que tienen, perdón, los monjes de Brasil. Y además que en el fondo finalmente esto no se, no, no se trata de medicina tradicional. Estamos hablando de una cirugía espiritual. Claro. Donde no hay mano humana. Y obviamente que depende de lo que sí ellos quieren saber en el fondo es, es reversible la enfermedad, porque yo siempre lo he dicho, los monjes no hacen milagro. No. Nadie puede esperar un milagro. Pero sí al menos una remisión de la enfermedad, etcétera, en sus primeras etapas, o una mejor calidad de vida cuando esto ya es terminal. Claro. A ver, lo siguiente es poner la carta en un sobre grande, dentro de ese mismo debe ir otro sobre más pequeño, que esté dirigido a lo enfermo o a su representante con la dirección a la que deseamos que nos llegue la respuesta. Es justo, obviamente, o sea, en el fondo no tienen por qué ellos hacerse cargo de los del costo del de la respuesta. Claro. En correo de Chile comprar dos estampillas de respuesta, cupones de responso, como le llaman ellos en Brasil. Claro. Estas estampillas son bien conocidas en correo de Chile, ya que es mucho, mira qué interesante esto. Es eso lo que es lo que es lo que me da. Mira, esta estampilla, los cupones de responso, que son como las estampillas brasileñas. Claro. Que tú tienes que adjuntar, son bien conocidas en correo de Chile, ya que es mucho a la gente que llega a diario para enviar su carta a los monjes. Las estampillas deben ponerla dentro del sobre grande, junto a la carta, y el y el sobre de respuesta. Esto es para que los monjes te envíen la respuesta. O sea, en el fondo, ojo, no son los monjes los que envían la respuesta. Los que envían la respuesta son los espiritistas del Santo Tupiara, dígase, los que hacen el contacto con los monjes. Claro. O los maestros guía, o como quieras llamarlo. Como los intermediarios. Son intermediarios, y son grupos de espiritistas numerosos. Ellos son los que básicamente hacen la sesión espiritista. Aproximadamente, cuántos, cuánto hablamos de total entre monjes y, bueno, hay espiritistas. Tú dices, por ejemplo, que en el centro Tupiara, cuando estaban trabajando. Claro. Yo creo que es fácil unas trescientas o cuatrocientas personas, y muchas de ahí, yo creo que la mayoría de ellas voluntarios. Claro. Gente que se dedica al espiritismo, fácilmente. Y yo creo que incluso pueden llegar a más, ¿Ah? Pero por lo menos sí, por lo menos como, me acuerdo que con la hermandad, mandamos una periodista para allá, que él tuvo acceso, de hecho, al famoso templo Tupiara, y por lo menos yo vi trecientas o cuatro cientas personas trabajando. Bastante. Al unísono. Muchísimas personas. A ver, las estampillas de respuesta deben comprar, debe comprar las quien hace la petición. Uh-huh. Esto se debe a que el centro Tupiara no cobra por su servicio. El sobre grande deben dirigirlo a centro espiritista Tupiara, Rúa Luis Becerra, ciento dieciséis, eh, Ench Novo, Lins de Pasconcelos, Río de Janeiro, Brasil, CEP, doscientos siete, diezcientos sesenta. El tiempo de respuesta de cada carta es entre uno o dos meses, ahí viste, hay que tener paciencia. Esto es debido a la demanda que tienen tanto de extranjeros que escriben como de las personas que van directamente al centro Tupiara buscando ayuda. Los monjes leen todas las cartas y responden tanto se harán la operación a distancia como si no pueden hacer nada por la persona. Esto también es interesante que la gente lo entienda. Claro. Están, se lo toman tan en serio esto en el centro, en el centro espiritista Tupiara, que efectivamente es una enfermedad, ponte tú los los maestros ascendidos, que ellos le llaman los monjes, o acá le decimos los monjes, notan que esa curación puede provocar, esta curación milagrosa, puede provocar un cambio en la historia de esa familia, o que esa familia no aprenda un karma que deben aprender, no van a hacer la cirugía, no van a hacer la operación, ponte tú, a ver, estamos, hablemos, pongamos un caso, imagínate tres hijos que han sido unos gamberros con sus padres toda la vida, pues la veje, y el padre ha contrayo cáncer, y el padre está, no sé, ya en un cáncer terminal, claro, una etapa terminal, sino que los hijos quizás descuidaron exámenes, etcétera, tatatita, claro, entonces no le echen la culpa a los monjes de no querer operar, si es que efectivamente ellos no han sido amorosos con su padre, o puede ser en viceversa, el padre puede ser un desgraciado que le ha hecho infeliz la vida a sus hijos, y quizás parte de ese karma de efectivamente tener, aunque suene duro, una muerte dolorosa para reencontrarse con sus hijos, los monjes no van a intervenir en ese karma, absolutamente, o sea, tiene que haber un equilibrio emocional, esto es el efecto mariposa, me dio Nicolai, o sea, tú sanas a una persona, que quizás en su destino no está el hecho de ser sanada, y en el fondo vas a hacer que un montón de gente no aprenda quizás la lección que tenían que aprender con esa partida, con esa muerte, con esa muerte, claro, ahora bien, si efectivamente eres un fumador incorregible, y los monjes estupidadas te ayudan, obviamente hay que hacer para que no volváis a fumar, exacto, entonces así opera esto, por eso, si los monjes, si reciben una respuesta de no, es simplemente porque en el destino de esa persona estaba lamentablemente aprender esa lección producto de esa enfermedad, lamentablemente, en pocas palabras cortarse bien. O sea. En sencillo, en palabras sencillas. En palabras sencillas, ser gente de sante. Mira, yo me acordé justamente de lo, claro, de los monjes brasileños, porque hace un par de semanas, una periodista del mucho gusto, que se llama Fran Reyes. Ajá. Dentro del mismo programa, había comentado su experiencia con los monjes brasileños por una enfermedad inmunológica. Perfecto. Que le padece. Y ella comentó que fue operada a distancia por estos monjes brasileños, y claramente lo mismo que nos cuentas a esta hora, fue lo que le pasó. O sea, su mamá dice que su mamá le mandó la carta a los monjes brasileños, ella estuvo muy enferma el año pasado. Perfecto. Cuenta ella, y hicieron todo el proceso que nosotros habíamos escuchado. Ajá. Los monjes respondieron y vinieron, entre comillas. Perfecto. Ya. Es un proceso de cuatro semanas. Siempre me decían que la primera semana era como lo más heavy. Primero te operan y después te hacen tres curaciones. Una por semana. Por ejemplo. Sí. La mía fue un jueves. Entonces, cada jueves de ese mes, entre comillas, venían. Ya, y según su relato, dice Frank que tuvo que acostarse en unas sábanas blancas. Así es. Y bañarse en agua con sal. Así, bueno, señaló que la primera vez que lo hizo, quedó literalmente pegada en la cama. Guau. Y en la segunda semana, el mismo proceso, pero ahora más tranquila, más relajada, entonces ya los monjes llegan, la tocan, y sentía como que como que la tocaban, y el terror, claro, que ella sintió, dice, fue horrible. Lo único que pedía era que dejaran de hacerlo. Y yo les decía, no me importa, que me sanen, no quiero seguir sintiendo este miedo. Y uno entra en trance como a los cinco segundos. Mira, o sea, espérate, me está diciendo que ella alcanzó a sentir este tacto. Claro. Invisible, y de ahí entra en un trance. Exacto. Ay, qué huella. Qué bien. Mira, a propósito de lo que hablábamos del tema del del karma, de la voluntad. Tienen una excepción los monjes. Escucha, mira. Hay casos en que no se puede operar. Como por ejemplo, cuando se trata de temas puntuales, como casos de drogadicción, en los cuales hace falta la propia voluntad para sanarse. O sea, esto es. Claro, o sea, no en el fondo. No en el tratamiento. Mitad voluntad propia. Obviamente. O sea, en el fondo imagínate, es tu brazo, ponte tú gangrenado, producto de los pinchazos de heroína. Claro. ¿Por qué los monjes van a tener que sanarte, si ha sido tu voluntad, casi perder tu brazo y tener todas las venas básicamente pinchadas? Así es. ¿Por qué tendrían ellos que ayudarte en ese caso? Entonces, en el fondo, no, es un tema que no es un, no es instantáneo. No, no, no. No es milagroso, es una gran ayuda, por supuesto que una gran ayuda, es una ayuda, a ver, como te lo digo, increíble, o sea, estamos hablando de espíritus, de maestros, guías que bajan e intervienen en el destino humano. Pero no por eso la gente puede esperar un milagro, porque un milagro a veces puede, a ver, a veces se sufre más por los deseos concedidos que por los no concedidos. Vamos a la siguiente. Hola César, en mi casa hace tiempo nos pasan puras malas cosas. Mi hermana no consigue trabajo estable, hace dos años aproximadamente. Mi papá compró una cabaña prefabricada, lleva también dos años esperando a que se la pasen, ya pagó casi el 80% de la cabaña. Yo me compré un auto, y al mes me lo roban. Nos han ocurrido todo tipo de cosas, pero lo más raro es que teníamos una planta que se llama lengua de suegra. Pero muy, muy difícil que se seque, ya que no necesita mucha agua ni sol para vivir. Y se secó de la nada. Nadie se explica, creemos que a algo nos tiraron. En malas sospechamos de una vecina que se juntaba mucho con nuestra familia, y nos alejamos de ella por un par de cosas que hizo en su momento. Quería saber qué opina usted. Por supuesto, tú mismo te estás dando la respuesta. O sea, si una planta, a ver, siempre hemos hablado aquí de la ruda, el rudón, etcétera. Claro. Pero hay otras plantas que también, porque en el fondo si la lengua de suegra, que asumo que fue bastante cuidada, asumo que no tenía ningún tipo de infección, etcétera, muere, así como así se seca, es porque efectivamente les tiraron algo, así que háganse asesorar lo más pronto posible. Esto es esta historia de Fabián. Wow. A ver. Mira, aquí en el WhatsApp de ADN, nos saluda Marcelo, lo hace, primero que todo, lo hace fabuloso amigo, yo soy fiel auditor de César, y conservas la misma calidad y cercanía que él. O sea, que César, sea Peña o aparte. Yo creo que se refiere a Peña. A Peña, ¿Ah? Así que bueno, agradecidos por supuesto por las palabras. Espero que tengas muy bonitas jornadas, y que los amables oyentes sean gentiles contigo también. Mi nombre es Marcelo, y cualquier cosa encantado de poder cooperar. De hecho, justo a los cinco o diez minutos después, nos entrega nuestra, entrega su colaboración. Puedo mandar una una pregunta. A ver. Puedo mandar un audio para contar la visita de mi hermano que hizo a los pocos días de fallecer. Por favor, sí, ojalá que tenga una votación de un par de minutos. Sí, un par de minutos. Que le envíe, que le envíe al WhatsApp y la ponemos de inmediato. Sí, apenas te llegue la la colocamos. Claro. Así que gracias Marcelo. Y dice, buenas noches, gran César y estimado Nicolai, Roberto por acá, le comparto una de mis tantas historias. ¿La podemos leer? Por favor. A ver, dos semanas después de que falleciera mi viejo, un primo casi hermano nuestro soñó con él, en donde le hizo mención que él estaba bien, estaba tranquilo. Lo vio con muchos años menos, vigoroso y joven. Nos dejó el mensaje de que estuviéramos tranquilos porque estaba bien. Y mi primo, y mi primo le llamó la atención que al final le dijo, por favor, dile a Roberto, refiriéndose a la persona que nos escribe, que no se saque nunca la cadena, que eso le ayudará a pasar el dolor. Les contó a mi mamá y hermanos, y no sabían a qué se refería, y aquí es donde lo que me marca de sobremanera. Cuando falleció mi papá, yo me quedé con la cadena de él, solo sabía mi mamá. Oh, qué buena. A ver, esa historia tiene dos elementos que me gustan mucho. Generalmente, las personas fallecidas cuando se aparecen, se aparecen en su mejor momento, dígase como en la, en esta, en esta juventud tardía, dígase a los treinta, a los treinta y treinta años, como la plenitud, ¿ok? La flor de la, la flor de la, de la vida. De la vida, claro. Cuando ya eres, eres tanto joven, pero sube sabio, de algún modo. Y es que es la edad de Cristo, todo esto. Claro. Generalmente se aparecen con con el aspecto de esa edad. Y lo otro es que, claro, para ser creídos te dan un dato, un secreto, que solamente tú puedes interpretar. Y que son generalmente los que me imagino que en el caso de él, soltó el llanto cuando entendió de a qué se refería, era la cadena de su padre que solamente él sabía. Claro. ¿Ok? Entonces, y además que siempre el mensaje, esto lo hemos hablado en nuestro programa, se da de manera indirecta, porque nunca es el afán de un fallecido asustarte, po. Claro. Entonces, en fondo, generalmente el mensaje lo dan de manera indirecta, de alguien que quizás pueda soportar la visión, o incluso alguien que no sepa que está inmuerto. Así que así ha ocurrido en este caso. Guau, tremenda historia, ¿eh? Tremenda. Tremenda. Te contaré, César, hace dos años trabajé de guardia en edificio que estaba en terminaciones. Esto queda en Antofagasta, en calle Condel, con Copiapó. Fue un día feriado. Ese día, ese, ese día estando con mi compañero en la puerta principal, solo los dos escuchamos que alguien corría por los pasillos. Ese feriado no había nadie más. Entonces, al escuchar esos pasos, dijimos, se nos metió alguien. Nos pusimos de acuerdo por radio a encontrar el que pensamos que se nos metió al edificio. lo escuchábamos como corría por los pasillos. Y un punto entre mi compañero y yo, al encontrarnos de frente, esos pasos que seguíamos, nos dimos cuenta que no había nadie. Se encontraron a ver en un punto X, uno venía por el un lado y el otro por el otro. Ya. Y simplemente no había nadie. Nadie. Nunca más fuimos cuando se escuchaban paso. Saludos fantasmales nocturnos de Antofagasta. Guau. Hola Césares, les mando saludos, los escucho desde siempre, y el martes pasado me ocurrió algo súper raro. Quedé con mucho susto ya que estaba sola escuchándolos. Solo les iba a enviar un saludo y contarles una experiencia que tuvo una amiga. Era un audio que les estaba mandando, cuando en eso el celular se me queda pegado, y sentí que me soplaron la cara, y era un hielo atroz. El celular se pegó, y simplemente no pude seguir escuchándolo. Mira tú. Oh. Mira, no es poca la gente, bueno, que, a ver, así como hay una frase bíblica que dice, el mismo Jesús dice, cuando dos o más estén hablando de mí, yo estaré con usted. Quizás ocurra lo inverso también, pues. Sí. Quizás de tanto que estamos hablando de fantasmas, del tata faramaya, a veces. Claro. Que de repente quizás a alguien le llega eso indirectamente en su casa, po. Ah, era como cuando Toni Camo hipnotizaba en la tele, y nos faltaba la persona que se hipnotizaba en la. Claro. En la casa, una vez, ¿sabes qué pasó eso con, con el famoso Tuzán, po? ¿Te acordáis del hipnotador Tuzán? Sí. Sí. Venía a ese canal tres, venía a Sábado Gigante. Claro. Sí. Una vez hipnotizó a mucha gente a sus casas, haciendo la hipnosis en la televisión. Fue como el pionero de la hipnosis. Sí, pero Tuzán terminó, no, Tuzán terminó mal. ¿Tú sabés cómo terminó Tuzán? No. Ahí me pillaste. ¿En qué terminó? La culpa la tiene ni más ni menos que Roberto Abud. ¿En serio? ¿En serio? Oh. No, cariño a Roberto, a mi buen amigo Roberto Abud. Fíjate que una vez dije en Tuzán, era característico que hipnotizaba animales también. Ah, sí, sí me acuerdo. Entonces, un día, le piden a Roberto Abud, tenés que conseguirte un cocodrilo, porque Tuzán va a hipnotizar en vivo un cocodrilo. Un cocodrilo. Entonces, imagínate, pues, bueno, esa es la labor del productor, po. Exacto. Pues, ¿cómo de dónde me consigo un cocodrilo, po? Sí. Y fue desde allá, por acá, tienda de mascotas, etcétera, al zoológico, y se consiguió un cocodrilo que era chiquitito, era así como el puerto de un gato. O sea, como una iguana. Pero cumplió. Era una iguana cocodrilo. Claro. Pero cumplió, pues, llegó con el cocodrilo al estudio. Y Tuzán, pero che, ¿qué es esta cosa que me trajiste? Yo te pedí un cocodrilo, me trajiste una tontería de, eso, esto, esto es de una broma. Es que, ¿sabes? Que un Tuzán no, así con la rapidez, etcétera, es lo único que podemos conseguir. Claro. Bueno, Tuzán aceptó e hipnotizó, y empezó el show ahí en la televisión, hipnotizó al cocodrilo. Está hipnotizando al cocodrilo, y el cocodrilo le muerde el brazo a Tuzán. Y de hecho, Tuzán, bueno, evidentemente, una reacción. Claro. Empieza a tirarle la cola al cocodrilo, pasa a farse el cocodrilo, algo que no se debe hacer, porque en el fondo tú sabes que el cocodrilo cierra su boca y la cierra. Exacto, y mientras le toman la cola, mientras le toman la cola, es más fuerte. Claro, pues, entonces, tiró la cola, y al final, que hubo una hemorragia en el brazo, etcétera, una cuestión terrible. Tanto así que ya, cortina, vámonos a comerciales, etcétera. Claro. Y me voy a creer que Tuzán murió producto de la infección como tres, cuatro meses después. Oh. ¿Será porque se burló de lo pequeño que era el cocodrilo? No lo sé. Puede ser. No se sabe, pero, bueno. Las cosas, güey. Claro. No, lo que hay que hacer, obviamente, es por el chulo. Y Robert Tabuth tiene la culpa. Todavía le perseguirá eso a Robert Tabuth. No, por lo menos cuando me lo contó, estábamos y relajados. Ah, muy relajados. Él cumplió con su labor, nomás. Claro. En el fondo se consiguió un cocodrilo, ¿no? No, igual, debe tener igual. No le dijeron de qué tamaño. No, obviamente. Claro. Y da, obviamente, la rapidez con que necesitaba, obviamente, el cocodrilo. Obviamente. No se puede hacer mucho. Claro. Oye, ya para la carita de Maipullo, corre esto del aliento de hielo, y que no puedo seguir escuchándonos. A ver. Mira, aquí en... ¿Qué nos envían? ¿Te acuerdas de Marcelo sobre...? No me digas, ya nos mandó el audio. Son como tres minutos treinta y seis segundos. Démosle nomás, no, me parece. Escuchámoslo. Vamos con eso. Vamos a conectar inmediatamente a nuestro WhatsApp, y escuchamos a Marcelo sobre la historia de su hermano a pocos días de fallecer. A ver, ¿por ahí? Dame un segundito. Sí, sí. No, lo tenía muteado. Ahora sí. Ya. Ahora, Marcelo, te escuchamos. Gracias por la oportunidad. Reitero el saludo. El legado del amigo César está en sus manos y lo están haciendo fabuloso. Brevamente, mi hermano falleció hace prácticamente un año, el 22 de febrero. Yo, fiel auditor de la ADN, en la radio de mi auto, no hay otro dial puesto permanentemente. Ah, sí, me gusta. Me subo, me bajo del auto, y el dial de la ADN es el único que permanece de manera fija y estable día a día, en cada momento en que yo uso mi auto. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, más o menos como a la semana de que mi hermano falleció, en el cual yo me encontraba muy triste, muy angustiado, con mucha... Obviamente, sí. Digamos, desazón, porque fue muy sorpresivo. Mi hermano mayor, regaloso, somos tres hermanos, yo soy el menor. Tenemos una gran diferencia, teníamos una gran diferencia de edad. Entonces, para mí, él era un ejemplo de hombre, era un ser... Bueno, mi hermano, mi hermano, mi negrito querido. De hecho, César me ha ayudado a enviar saludos y a programar temas que me lo hacen... Pero cuenta la historia, po, hombre. ...homenajear al aire y compartir con los... Vaya molgada. Vaya molgada. Resulta que... Ahora sí. Gracias. Un día bajo al estacionamiento del edificio donde yo vivo, eso quiere decir que la señal radial es paupérrima, y he hecho andar mi auto y en vez de estar sintonizada a la radio ADN, como es siempre, estaba sintonizada a una radio comunal. Eso quiere decir que para los amigos de regiones la distancia entre el dial de la ADN y un dial de una radio comunal es muy extenso. O sea, no está ni siquiera en la memoria de la radio del auto. Habría que entrar a perillar, a mover el selector del dial para llegar a una radio que está tan distante de la radio ADN. Ah, sí. Y sonaba una ranchera con una canción, con una letra que hacía mucho sentido como era mi hermano. Ah, mirá. Era como un mensaje de... Oh, qué buena. Para mí, de paz, de tranquilidad, de que él estaba bien, de que estaba disfrutando, y además se escuchaba perfecto. ¡Una ira! Entonces fue muy potente para mí porque era evidente el salto en el dial por el hecho de que cualquier persona que tiene una radio en su auto sabe que para cambiar una memoria o saltar en el dial hay que meterse, hay que hacerlo. Y era una radio, como les digo, en un dial muy elevado, no sé, 106, 107 puntos y algo. Y que además se escuchaba muy nítido en el instante que yo me subí y arranqué el auto. Y lo tomo como un saludo, como una señal de que mi hermano me estaba diciendo Guatón, quédate tranquilo, mira que yo aquí estoy con mi abuela, con mi tío, con otras personas disfrutando un luz. Y con esto te saludo. Y de verdad es imposible que hubiese sido de otra manera porque aunque yo accidentalmente quizás hubiese querido cambiar la radio, imposible que hubiese llegado ese dial. Les mando un abrazo, les mando un saludo y vamos que se puede, éxito y todos apoyar acá a nuestro amigo que reemplaza al gran César. Muchas gracias, amigo Marcelo. Se pasó, Marcelo. Se pasó. O sea, mira, y bien, me gustó la historia porque en realidad son ellos, nuestros muertos, los que buscan las formas de cómo bonicarse. Y mira lo que hizo, le cambió el dial a una radio comunal. Claro. Y con una ranchera que en el fondo esas letras que sabemos sensibileras, emocionales de la ranchera que seguramente hacía relación a la familia, al tema de los hermanos, notable. Ahora bien, hubo un momento en que tuve miedo cuando dijo Marcelito y encontré el dial con la radio de... Yo dije, va a nombrar la radio del señor de los suspensores. Claro. O a la doble O. Claro. Una de esas dos. Claro. No, pues. Qué radio será, menos. Nada que ver. Mal que nos fueron... Pero esta es una comunal. Menos mal. Una comunal. Ah, qué bueno. A ver, bueno. ¿Será coincidencia? Puede ser, también. A ver, a ver. Mira. Como estamos con mi mamá, les contaba que a mi abuelo materno le dieron copete con tierra de cementerio. Ay. Tiene que ser muy malo para hacer eso, güey. Pero... Le dieron tierra de cementerio. Oye, ese, ese... No, ese no lo había escuchado nunca. Uy. Porque había escuchado que, claro, que la tierra de cementerio te la tienen en la casa. Sí. Pero debe ser algo muy fuerte que te la echen en el trago, en el tinto. Mira, a ver, Evel, si estás por ahí. Es como una versión de la chupilca del diablo. Oye, todo esto murió Sergio Catalán. Ah, me la vieron. Sí, me la vieron. Lo hemos... Fíjate que fue... Qué raro, o sea, es que hace como un mes me obsesioné con la historia de los uruguayos, vi la película, me leí el libro. No, no imaginé que quizás podía ser por esto. O sea, es que me rayé e incluso le propuse varias veces a César Peñal, te lo puedo decir. Sí. Hablar del tema el viernes. Ah, sí. Y fue hace como un mes me obsesioné con el tema, veía video, etcétera, estaba como preparado. Y ahora más que nunca. Para hacer un especial. Claro, ahora más que nunca aquí nos dejó obviamente este arriero. Y muere el arriero que ataca el campo. Deben estar devastados. Tú sabes que los chicos... Muy devastados. Los sobrevivientes, de los cuales solamente ha muerto uno, Claro. tienen un grupo de WhatsApp. Sí. Así que seguramente van a viajar muchos de ellos, quizás todos, seguramente a los funerales. Y en la historia... El consejo se constituyó en un gran amigo de... Absolutamente. Y de hecho, fíjate que una vez lo van a ver y él estaba malito, pues. Estaba malito. Por supuesto. Pero no les quería decir. Y los chicos le dijeron, pero don Sergio, por favor, cuéntenos qué le sucede. Y algo tenía, bueno, una afección en la prueba o hasta tal algo así. Fíjate que ellos pagaron todo lo que fue el cuidado, la cirugía, etcétera. Todo lo que fue los gastos hospitalarios del arriero catalán. Que finalmente significó para ellos la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, fue obviamente, o sea, merecido lo tenía... Absolutamente. ...el arriero catalán. O sea, él fue... No fue solamente una coincidencia, sino que... A ver, imagínate la situación. Él les dio la segunda vida. Les dio la oportunidad de jugar el segundo tiempo en esta vida. Efectivamente. Y perdonen que me desvío un poco el tema, pero a ver, si tú estás en un... Pues esto fue así. Estaba andando barrado con canesa al otro lado del río. Ajá. El afluente era tan fuerte que no se escuchaba. Claro. Entonces, a ver, espérate. Tú vas pasando en un caballo arriero. Así es. Hombre de pocas palabras. Y veís dos tipos barbones, flacos, que te asaltan y que te hacen señas desde el otro lado. Pensás, estos son unos marihuaneros, unos hippies marihuaneros. Claro. Pensando en la época. Ajá. Y vas a ir de largo. Sí. Catalán, sin embargo, tuvo la... Y ese es su mérito. El tema del samaritano, de darse el tiempo. De escucharlo. ¿Quiénes son estas personas? Claro. De saber quiénes son. Y de hecho, él les arroja, les arroja una piedra. Ahí también el ingenio... Eso es el gran ingenio del catalán. Porque era la forma de comunicarse. Se envuelven en una piedra, en un papel, con un lápiz. Y les tira comida también con el mismo sistema. La primera comida que ellos habían probado con un día normal. Claro. Que habían practicado el canibalismo por necesidad. Absolutamente. Después de... Después de esos 70 días. Entonces les manda un pedacito de queso y un pedazo de pan a cada uno. También con el sistema de la piedra. Entonces no es cualquier persona, sino que es un samaritano a todas luces. Así que se lamenta, efectivamente, la desaparición de don Sergio Catalán. Por cierto. Y si el pueblito fantasma quiere, a propósito del fallecimiento del señor Catalán, podemos hacer un archivo César Parra del caso de los Andes. Porque como te dije, me estuve preparando mucho tiempo. Y fue raro, ¿sabes qué? Me extraña porque ya me ha pasado. No es primera vez que me pasa. Me obsesioné con el tema hace un mes y algo. Y me sale mucho. La película Viven. La vi, la vi, me leí el libro, etcétera. Me leí tanto el libro de Canesa como el Viven. Claro. Que es como la versión consensuada entre todos. Así que podríamos, efectivamente, dedicarle un archivo con mucho cariño en la Riro Catalán. Por supuesto. Ah, demonía de él. Hola César. Buenas noches. Hace unos años trabajé como guardia de seguridad de un canal. Wow. Y como en todos los canales existen estudios de grabación y en el menos tres está el estudio nueve. Ajá. Cuando llegué a trabajar todos me decían que no fuera solo a cerrarla porque se escuchaban y se veían cosas que no fuera solito a cerrar la puerta, el estudio T. El estudio nueve, perdón. Y un día, chuta, se le olvidó cerrar el estudio nueve. Y me acordé tipo dos treinta de la mañana. Le dije a mi compañero y él me dijo que no, que no iría. Yo de primera no creía, así que me dice el valiente que la ya y bajé a cerrar el estudio. Al llegar al menos tres, ya, empecé a sentir una brisa helada y pensé que podrían ser los aires acondicionados. los revisé y nada. Y empecé a sentir y empecé a sentir pasos. Giré para ver quién era y no había nadie. Empecé a apagar las luces para cerrar y siento risas, pasos como de niños corriendo. Fui a revisar y nada. Yo quería salir, ya me estaba dando miedo, estaba en la mitad del estudio y no sé dónde tiraron una bolita. Miro hacia la puerta del estudio y había dos niños. Ah, no. Ah. Me mató con esta historia. Mira, ya, primero lo distrajeron con estos ruidos, con el ruido y la bolita. y mira hacia la puerta del estudio y habían parado dos niños, un hombre y una mujer. ¡Oh! Cuatro entidades. Les dije qué hacían aquí hasta ahora. Se rieron y corrieron. yo quedé, cerré el estudio lo más rápido que pude y subí, le conté a mis compañeros y me dijeron que me había, y me dijeron que me había, que me había pasado y les conté y me dijeron ¿viste a los niños jugar en el estudio 9? ¡Uh! Y les respondí que sí. Y de ahí nunca más bajé al susodicho estudio. Varios compañeros dicen que aún siguen escuchando pasos y niños jugar en ese lugar. ¡Oh! Si está escuchándonos nuestro amigo que nos diga qué canal era. Yo tengo mi sospecha. ¿Por bella vista? Algo así, 0,990. Claro. Porque tiene mucho sentido el tema de los niveles. Sí, tiene subterráneos. Ahí estoy donde... Absoluto, y no todos los canales tienen subterráneos. Así que ojo con eso. Así que puede ser que lo más probable por allí pueda ser... Ah, no, aquí viene la funa. Mira que... Mira que... Todo esto fue en canal 13. ¿En el 13? ¡Auch! ¡Uh! Ah, y un poquito... Sí, estamos... Seguimos hablando de ella, ¿viste? Claro. ¡Oh! ¡Oh, guau! Me dicen, hola César, ¿podría explicar lo del caso Josué ocurrido en México hace ya casi 20 años con el conductor Juan Ramón Sáenz? Oye, ese es un caso impresionante. ¡Ah! El caso Josué es una llamada que recibe Juan Ramón Sáenz de un muchacho que tiene una... A ver, ¿cómo es? Él habitaba junto con una entidad demoníaca que lo torturaba. ¿Por qué? Porque este cabro Pusimal no recuerdo había hecho Ouija o algo así estando solo vivía solo además Ah, ya. Entonces era como un jugar con fuego. Claro. Y atrajo esta entidad. Si querí, podéis buscar un extracto en YouTube busca el caso de Josué. El caso de Josué. Y ponemos un extracto para asustarnos un poquito. Escúchame, el caso de Josué. Vamos a buscarlo inmediatamente. Por mientras voy a leer una historia. Mientras buscas el... A ver. Te contaré César. Hace dos años trabajé de guardia. A no sé si ya estamos listos. Ya. Eso lo escuchamos. Ya la le dimos. Hola viejo. Con el tema de la sensibilidad de los animales una tía hermana de mi abuelo que estaba en edad estaba en sus últimos días postrada en su cama. A todo esto ella tenía muchos canarios incluso recién nacidos. Qué difícil de ser criar un canario recién nacido. Bueno, antes de que ella falleciera una hija de ella consultó a un evidente por saber por el tiempo que a ella le quedaba. A lo que le responden cuando los canarios dejen de cantar ella se habrá ido. Y así fue. Un día tomándote las hijas y el marido de ella con las nietas se dio en cuenta que no había ruido de los canarios. Por la que la fueron a ver y mi tía que estaba en cama había fallecido. Wow. Van a ver a los canarios y adivina. Todos los canarios habían muerto también al mismo tiempo. ¿En serio? Esto pasó hace cinco años ya. Quería compartir eso. Increíble. Increíble. Tremendo. Estamos hablando de que estos animalitos son tan sutiles, tan apegados a sus dueños quizás. Claro. Que en el fondo simplemente murieron al unísono que su dueña que a su vez sabía que nadie más le iba a dedicar el mismo amor que ella les dedicaba. Claro. Hola, buenos días. Soy Eduardo. Tengo una consulta con mi mujer. Vivimos juntos hace cuatro años aproximadamente. Resulta que siempre que tenemos plantas de rudo romero estas se secan en la casa. Los otros se sienten a veces pasos en el segundo piso. Y un día al salir de la casa sentimos un fuerte olor a pescado en el portón de la casa. Así como a pescado descompuesto. No sé qué puede ser y si me pueden orientar ya que todas las ruedas se secan y lo otro es que el dinero no dura nada en la casa. Se va muy rápido y no se ve. Lo que nos pasó no solo yo lo he escuchado a mi madre un día que fue visitando también los escuchó. Gracias de antemano. A ver, nos está dando todas las señales de cuando efectivamente le han tirado un arte y le han tirado un mal. El tema de la ruda que se seca el tema de los pasos que son los muertitos ahí ya trabajando para que este trabajo se realice y lo que va a descomposición que también es típico de cuando una casa está cargada. Así que obviamente amigo mío que tienes que buscar ayuda lo antes posible. ¿Cómo te ha ido con el caso de Josué? Sí, estamos aquí estamos vamos a ver si será solamente un fragmento. Claro, sí, lo bueno, aquí nos encontramos con un reportaje de la televisión mexicana de los misterios sin resolver bueno, en ese momento a ocho años hablamos del año pasado de la muerte de Juan Ramón Sáenz mira la voz de Mano Beluda la Mano Beluda claro escuchemos que clásico claro como la mega en Colombia saludos a ellos escuchemos cuál es un pequeño abstracto por favor porque dura 42 minutos no, no, es más incluso como viene adelante cuando ya está quedando la embarraya claro vamos a sí porque tiene bastante ándate como al minuto 25 a ver qué es lo que nos sale vamos a inmediatamente a barrio al minuto 25 bloqueamos uno más sí, dale echemos esta pared que parece como si tuviera alguien emparedado están recorriendo una habitación ¿sí? sí ahí está ahí está ahí está mamá se lo escuché ay retrocede por favor está maravilloso a ver no es el caso de José específicamente lo que encontramos no pero vaya con homenaje a Juan Ramón Sáenz mamá se lo escuché ahí al cielo porque ahí está ahí está mamá cuéntanos la situación están recorriendo como una casa abandonada sí, una casa abandonada ahí está y claro escúchame un ruido en este sí, es la voz de la Mano Beluda a ver tíralo para atrás para escuchar a ese mamá que está genial aquí dice claro este es el caso de los espíritus de la casa del salado en la psicofonía se distingue la palabra mamá lo que nosotros habíamos escuchado ya hoy tíralo para atrás está muy bueno escuchémosla por la última vez por la última vez damos un segundito a ver ahora sí ahí está ahí está ahí está mamá se lo escuché ahí está ahí está ahí está mamá se lo escuché no sé si mamá pero escuché una voz lo alcanzaste a percibir si se escuchó algo sí, sí, sí es una es niño o niña pero sí se escuchó yo no escuché ¿qué percibiste? déjalo hasta ahí nomás mi viejo Nicolai oye qué bueno homenaje Juan bueno efectivamente lo de Josué lo vamos a dejar en espera sí, vamos a verlo con mayor detalle porque ¿sabes qué? sí, eso requiere ya ocho programas sí es un caso demasiado espectacular el caso de Josué pero como un homenaje a Juan Ramón Sán que ya conoce todos los misterios de dónde está efectivamente por el caso de Josué un clásico de la llamada en vivo de terror a la radio y por supuesto un homenaje a la radio pelúa a la mano pelúa qué gran programa era la mano pelúa búsquenlo en YouTube los capítulos antiguos así es te voy a mandar un audio mi querido Nicolai ya te lo voy a mandar al al WhatsApp al WhatsApp de ADN exactamente el más 569 7772 veamos que nos traen me gusta son como son como regalos estos audios veamos qué sorpresa nos trae un minuto treinta ahí está un minuto treinta vamos a escucharlo inmediatamente atención hola césar cómo estáis acá estoy pasando radio en la inspección del trabajo aprovecho a contarte que no es que el audio de ayer hablaba un poco del diálogo que tuve con un primo el ex conductor en el metro y me contaba de algunas historias que que se suscitan bueno tú lo has dicho en más de alguna vez en los programas que en el metro es un antro de apariciones paranormales me contaba de que el metro tiene una grabación que bueno no se la muestra una cualquiera tiene una grabación en donde están entrenando a un a un a un a un chofer novato lo están entrenando pero es que antes de salir solos a las líneas los entrenan los preparan así es y dice que en la imagen me cuenta este primo que hay un hay una persona un personaje un ser que se le aparece al lado y el chofer nunca lo ve nunca de la central del metro le preguntan a través de la cámara que quién está con él que él no puede estar con nadie y el chofer le dice que está solo y mira por los lados y no había nadie y al rato vuelven a preguntar y ven a una persona que está parado al lado de él y le dicen que no porque no hay nadie y incluso es más el el chofer novato se pasea por la cabina y ven que pasa por encima de esa imagen que ellos ven y ya llega un momento en que ya no aguantan más y va al supervisor a ver al al chofer novato y llega allá y creo que no no lo llevo a nadie solamente la cámara lo captó compadre oh está buena es que el metro el metro es una cantera infinita de historias o sea tenés que pensar qué cosas se pillaron en terrámenos se hacían las excavaciones en el caso cuando es subterráneo la cantidad de suicidios hay que decirlo también qué historias no tienen el metro no es una cantera eterna de historia a ver sigamos a ver tengo por acá un mensaje de Eduardo por favor dice hola hace un tiempo soñé con mis abuelos sabían que eran ellos pero no los vi como tal íbamos en un tren blanco me invitan a irme con ellos pero les dije debo ir a despedirme de mis otros familiares y me bajé del tren siempre me he preguntado qué hubiese pasado si seguía en el tren qué opinan ustedes como anexo les cuento que desde ese día he podido realizar sueños lúcidos o astrales saludos mi nombre es Eduardo muchas gracias Eduardo wow oye que que bueno por favor si hace un tiempo soñé con mis abuelos sabían que eran ellos pero no los vi como tal íbamos en un tren blanco me invitan a irme con ellos pero les dije debo ir a despedirme de mis otros familiares y me bajé del tren siempre he preguntado qué hubiese pasado si seguía en el tren qué opinan ustedes y producto de esto ya desde ese día Eduardo puede realizar sueños lúcidos o sueños astrales yo creo que simple a ver yo creo que si él hubiese aceptado esta invitación la primera pregunta que yo me hago cómo saber si efectivamente porque unas cuestiones es la gente que que produce la aparición y la otra cosa es la aparición claro estás seguro si efectivamente eran tus abuelos los que te estaban haciendo esa invitación capciosa ten cuidado con tus viajes astrales porque efectivamente no todo en esa dimensión paralela es lo que parece para más información a ver yo creo que la mejor película que muestra los peligros del viaje astral claro es Insidious la noche del demonio especialmente la uno que es la mejor donde bueno el personaje interpretado por Patrick Wilson entra en esta dimensión paralela para ir a buscar a su hijo claro y se encuentra bueno con una serie de muertos etcétera y cuando vuelve a su cuerpo no es él sino que una entidad una alma invasora aprovecha de meterse en su cuerpo y de tomar su identidad claro y él simplemente queda como un espíritu más vagando en el éter así que ojo con el viaje astral que tiene sus pelitos también exactamente entonces yo invito a que nuestro amigo piense eso primero realmente está seguro que eran sus abuelos claro esos ángeles de luz que veían ese tren a ver mira un dato anexo por favor el tema de estos niños que aparecían en uno de los estudios de televisión ya en el subterráneo dice aquí hay un ah tenemos muchos testimonios sobre eso sí Juan Pazorita dice de hecho en las nuevas instalaciones de televisión Machaza sí dicen que pasan cosas en las noches se ha escuchado mucho de eso también sí mira a ver efectivamente ahí también imagínate Machaza es una textilera gigantesca exacto fue la más grande en su época entonces imagínate imagínate el tema de cuántos accidentes de trabajo no habrán habido en los 50 o 60 años de existencia de Machaza claro además que hay otro cuento que a mí me encanta porque me encuentro un misterio que hasta el día hoy no tiene solución la familia dueña de Machaza no voy a nombrarla pero la gente sabe a quién me refiero claro ¿sabes que tenía un extraño ritual de fidelización de los trabajadores se les obligaba a besar una calavera que estaba en la oficina del dueño si tú querías trabajar en Machaza claro si había alguna queja disciplinaria contra ti se te obligaba a besar esa calavera eso se supo en los 70 cuando la empresa fue expropiada durante la unidad popular claro los mismos obreros contaron acá se nos obligaba a besar la calavera un ritual muy oscuro primero tenemos un resto humano ahí y segundo que te obligaron a besar por fidelización para mí ha sido un misterio hasta el día de hoy quiero saber más información si es que hay alguien que trabajó en Machaza y lo obligaron a eso que nos cuente por favor por cierto muchas familias este ritual de la calavera que trabajaron allí si alguien fue sometido efectivamente a esa humillación oye y así nos dio los trepos como dice la canción exactamente a propósito que hoy Joaquín Sabina está de cumpleaños efectivamente maestro Sabina maestro Sabina saludos si por supuesto mira nos llegaron muchísimas historias pero obviamente en honor al al tiempo claro estamos muy apretados pero bueno si gustan obviamente los pueden enviar la próxima semana absolutamente si porque vamos a tener ahí espacio a todo esto Nicolai debo decirte que tienes una voz muy agradable muchas gracias muy AM muy cálida muchas gracias así que creo que la gente ha notado eso y lo ha apreciado incluso hay unos hay unos amigos que que están escribiendo a través del Whatsapp gente de auditores de la noche de ADN que que ya están haciendo algunas comparaciones con con el dueño de casa con César Peña que güey no pero como te digo pero eso es bueno eso es bueno claro que no se pierde enriquece enriquece claro pero como te digo tengo una voz muy cálida muy AM muy 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 vintage por decirlo de algún modo gracias bueno saludos los últimos saludos a Paolita de Noruega que dice que le dio pena escuchar la muerte del arriero catalán si el Carlitos de las Condes que me dice si sería bueno un archivo sobre el tema del avión uruguayo así que capacito que el viernes hagamos eso ahora bien aviso de inmediato mi querido Nicolai al pueblo fantasma yo voy a estar en Chiloé pero por último nos ponemos de acuerdo va a ser la otra vez de Lucy claro no hay ningún problema a mí no me complica obvio no y nos cuentas obviamente cómo está Chiloé efectivamente y que aproveche de contar ahora cuál va a ser tu experiencia en la Isla Grande fui invitado a una actividad de carácter ufológico pero con un enfoque que me gustó mucho porque fíjate que es a ver cómo te lo digo es una mezcla entre y me parece muy correcto una mezcla entre el tema de los ovnis pero el folclor ovnis y folclor ovnis y folclor entonces pero es que exquisita la mezcla me encantó así que acepté de hecho de inmediato participar sobre todo en una zona donde se caracteriza por voy a dar toda la información para los pueblitos fantasmas que están allá y en alrededores claro a ver este es el segundo encuentro ufomitológico NAL ufomitológico qué belleza de tema ufomitológico el 14 de febrero del año 2020 va a ser en la península Lacui comuna Ancud archipiélago de Chiloé voy a estar junto a Rodrigo Fuenzalida a mi querido amigo Sergio Frizz escritor a Juan Andrés Salfate y bueno vamos a tener testimonios locales obviamente va a estar bueno parece va a estar y ojo me encantó el flyer por el que dice ajo bebidas y anticuchos parece rodeo güey es que en Chiloé se come sí absolutamente los que quieran asistir va a ser en el sector NAL desde las veinte y treinta mayor información al más cinco seis nueve nueve setenta treinta y cinco cero ochenta y tres se sugiere ropa abrigada y linterna la actividad está libre libre oye ni yo me había dado cuenta de ese detalle va a tener que llevar el cacaraco va a tener que ir abrigado sí entonces los que quieren los que estén por allá chicos nos vemos allá en Chiloé saludos a Roberto de Quinta Normal saludos a Carlito del Sorroncito de las Condes a Camilo de Conchalía Isaac Salina Francisco Bendaño el gran Marcelo Moyo fútbol Yana de la Serena Paola Arevalo y a todos los amigos ya nombrados y especialmente hoy día una dedicatoria para la Martita Ortega y Darío Barrientos la Martita Ortega tiene un Instagram maravilloso de animitas de todo Chile ah buenísimo ¿cuál es la cuenta? déjame decirte de inmediato cuál es la cuenta para que también se la difundamos por supuesto a los que disfrutan con el folclor popular con todo lo que es el folclor relacionado a las animitas mi amiga Martita Ortega tiene un Instagram pero fabuloso que se llama animitas-cl 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 y créeme ahí realmente parte de nuestro folclor parte de nuestro folclor fíjate por ejemplo y no las conocías por ejemplo estamos hablando Ponte tú de de la animita que queda una animita colectiva de tres personas Sara, Richard y Gladys un accidente masivo que ocurrió el 1 de septiembre de 1996 en Limache región de Valparaíso bueno y me despido también invitándolos a todos los tours que tengo este fin de semana el viernes estamos el jueves empezamos con la ruta de la peste el jueves nos vamos al cementerio general tiene una ruta muy buena tenés que ir Nicolai bueno pactos pactos con el diablo dentro del cementerio general y el sanatorio Franklin a las 10 y media y el sábado la ruta de los olvidados que recorre el sector trasero del cementerio y también tenemos Franklin a las 10 y media si usted quiere participar escríbame al whatsapp más 569 775 73995 más 569 775 73995 o si quiere se meta a nuestras redes sociales Ghost Tour Chile que Dios y la Virgen Santísima me los guarden y me los favorezcan nos encontramos este viernes que estés bien Nicolai igualmente César muchas gracias y nos reencontramos este viernes muchas gracias sin falta sin falta de todas maneras bien ya son las 3 de la madrugada con 6 minutos y luego de escuchar a César Parra con historias del pueblo fantasma nosotros hacemos un breve alto porque vamos a ir con nuestro especial de las 3 de la madrugada celebrando el cumpleaños del gran Joaquín Sabina así que vamos a tener 40 minutos aproximadamente de sus mejores canciones hacemos un breve alto son un pequeño alto y ya volvemos aquí en la noche de ADN Música 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 Música